Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente Detén la caída del cabello usando este increíble y maravilloso remedio a base de ingredientes 100% naturales. Este remedio no solo evita la caída del cabello, sino que también te ayuda a estimular su crecimiento de forma natural, dejando un cabello fuerte, saludable y brillante. Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información a cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera ingredientes. Romero 2 cucharadas. Aceite de oliva extra virgen. Vaso. Modo de preparación. Lo primero que tenemos que hacer, es buscar un recipiente que podamos utilizados en el microondas. A continuación, verteremos el romero junto con el aceite de oliva. Después, llevaremos la sustancia al microondas, allí lo dejaremos a que se caliente alrededor de 2 minutos. En caso de que no tengas microondas, puedes prepararlo al baño de María. Para esto, debemos de calentar una olla con agua sin que llegue a su punto de ebullición. Luego, añadiremos los ingredientes en el envase escogido anteriormente. Cuando se calienten, procederemos a apagar el fuego y dejaremos a que se enfríe. Ahora lo echamos en otro recipiente y lo dejaremos en reposo durante aproximadamente 3 días. Pasado este tiempo, nuestro fabuloso aceite anticaídas estará listo para su uso. Para aplicarlo, solamente tenemos que masajear nuestro cuero cabelludo con los dedos untados de este aceite. Este procedimiento lo debemos de repetir 3 veces antes de irnos a dormir. Al día siguiente nos lavaremos como de costumbre. Este ciclo completo lo podemos realizar sin ningún tipo de problemas. Bueno chicas, chicos, si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook. Ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!